Bueno familia, bienvenidos a este su canal, nuestro canal, canal informativo de Ventana del Mundo 24 Horas. No sé a qué hora me estés escuchando, a la hora que me estés viendo o viendo los videos que estamos publicando constantemente. Pero es muy particular ver el actuar de estos personajes. ¿Por qué? ¿Por qué el actuar de estos personajes? Porque sabemos que la CPI le dio tiempo y se está moviendo. Primero, con los señores de Sidgo, que ya hicieron y tomaron una decisión y un resultado. Quienes muchos pensábamos que buscando la buena fe de una conversación con el gran país del norte, les iban a dejar en libertad. Después vemos lo que el interinato Juan Guaidó calificó como una simulación de justicia. La sentencia a los uniformados que hicieron lo que hicieron con Acosta. Bueno familia, lo primero, lo primero. Vamos en orden y esto es lo que viene. El Tribunal de Venezuela confirmó que la sentencia a más de ocho años al menos a los seis prisioneros ejecutivos. Y son estos personajes que vemos ahí. Es lo que está pasando. Se sigue lo de los derechos, se sigue dando, pero esto yo sigo diciendo, esto es bueno. Porque el mundo se sigue dando cuenta. Después vemos por otra parte al interinato diciendo que lo de Arevalo, a través de sus cuentas, fue una simulación de justicia. Una simulación para que los entes internacionales, escúchenme bien, creyeran en esta simulación. No es justicia. Y eso lo sabe la CPI. Eso lo sabe la ONU. Este personaje, quien todos conocemos lo que aconteció, lo presentaron muchas veces y pasó lo que tenía que pasar. Pero sigo diciendo, y sigue diciendo, el interinato, que es una simulación para demostrar, pero la CPI no se cree esto. Después vemos a esta señora que vemos en las imágenes también, quien muy conocida, Tamara Sujú, tras lo de los dos uniformados por lo de Acosta. Dice la abogada defensora de los derechos humanos, Tamara Sujú, se pronunció ante todo esto. Y todos sabemos lo que aconteció. Dice ella que esto que pasó demandó denuncias ante la CPI que siguen impuestas y no se van a ir ni se van a eliminar porque haya pasado este, como lo dice el interinato, esta simulación. Y es algo que quiero que quede clarito, injustamente, lo de Acosta. Y estos personajes creen que haciendo y diciendo lo que hacen, van a salirse con la de ellos. El ilegítimo no se sale con la de él. Y eso era lo que yo les quería compartir en este momento. Fueron tres noticias en un momentico, pero muy, muy resumidas para que entendamos cómo se están moviendo. Gracias por compartir, multiplicar y extender, por ser parte de esta familia, por suscribirse si no te has suscrito. Gracias, un abrazo lleno de calor humano. Y la palabra del día para este momento es muy importante. Y se las quiero compartir en este momento. Educar no es dar una carrera para vivir. Sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y escuchemos bien. No porque se estudie, signifique que tiene una educación grande. Porque conozco muchos estudiosos que no tienen educación. Y conozco personas que nunca tuvieron un estudio y tienen una gran educación. Por eso, hay que templar el alma para las dificultades de la vida. O sea, aprender que en los caminos de la vida hay movimientos que nos enseñan a vivir. Y ese es un aprendizaje inolvidable. Ese es mi mensaje para estas horas del día. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo lleno de calor humano y hasta una próxima.